Muy temprano salió de la nunciatura porque recién hoy, a pesar de que ayer lo vimos en una serie de momentos, situaciones, hoy empezaban sus visitas oficiales, aquellas que estaban en la agenda, que se desarrolló, se empezó a preparar desde hace mucho tiempo en Roma, en el Vaticano. Pero antes de dirigirse al grupo aéreo número 8 para abordar el avión que lo iba a llevar hasta Puerto Maldonado, sorprendió a la gente que incluso durmió en la puerta de la nunciatura con un balconazo matutino. Allí rezó un ave María y lo más lindo, al menos para mí, no sé, para ustedes, lo verán a continuación, es cuando bendice a una pequeña niña que estaba colocada, sentadita en una silla de ruedas. Eso me mató. Vean ustedes. Buenos días. Les deseo un lindo día, con mucho trabajo, con entusiasmo. Yo voy a Puerto Maldonado, vuelvo a la tarde, le pido que me acompañen con la oración en este viaje. La mañana limeña se iluminó con las palabras del sumo pontífice. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que tengan buen día. Hasta la vuelta. Cientos de devotos acompañaron emocionados el saludo a la Madre Santa, la Virgen María. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María. Ruega por nosotros, pecados, ahora y en la hora de... El Papa Francisco, acostumbrado a romper el protocolo, se acercó a una niña para bendecirla. ¿Qué fue lo que le dijo a la niña? A ella que continuemos, las bendiciones y que continuemos. Justamente, muy difícil de poder acercarse al Papa, ustedes lo pudieron hacer. ¿Qué fue el sentimiento? Mucha felicidad, alegría y emoción, emoción por ella más que nada. Y nada, felices, felices de haber conocido al Papa y que le haya dado la bendición a la nena. Dania Valentina no solo tuvo la suerte de conocer al Pastor de la Iglesia Católica, sino también de recibir un regalo. El Santo Rosario. ¿Entregó algo? Sí, sí, un rosario, pero bueno, ahí está, ella está, ella la bendecía, ella finalmente es la que por ella se hacen las gestiones por nuestros hijos. Su papá no puede contener la felicidad. Es cierto que la fe mueve montañas. Fueron para tratar de conseguir entradas para la misa en Las Palmas y terminaron frente al Santo Padre. Desde las 4 de la mañana, los fieles llegaron a las afueras de la Nunciatura Apostólica en Jesús María, con cantos, bailes, barras. Absolutamente todos querían verlo o escucharlo. Y con eso...